¿Qué tal gente? Aquí les traigo una de las armas más exclusivas del juego, ya que esta arma fue una de las más complicadas para conseguirla, y es la augería bohoya. Y la podíamos conseguir en un evento que sacaron de bohoya, y teníamos que llegar al top 100 de victorias en tu región, y mantener ahí en el top para poder reclamar la skin, la verdad es una de las armas más complicadas y difíciles de obtenerla, ya que en ese entonces era muy difícil hacer bohoya en clasificatoria, y desde entonces no ha vuelto a salir, ya que es una de las armas más exclusivas, ya que en este evento duró muy poco, y tenías que estar jugando y haciendo victoria tanto como en clasico, y en clasificatoria, ya que esta arma es considerada veterana como la UMP Ruby, que nunca más volvieron a salir, y sinceramente no creo que Free Fire vuelva a sacar este evento, y contaba con uno de daño y más uno precision. Si la obtuviste hazmelo saber en los comentarios, comenta si pudiste jugar este torneo. No olvides seguirme para más contenido y por eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!